Música Hemos organizado esta pintura mural con la concurrencia de más de 100 artistas plásticos del estado y más allá que generosamente ponen su talento y su esfuerzo y su trabajo en este espacio que siempre ha sido de la ciudad pero hoy se vuelve más de la ciudad, hoy más de todos y con un mural de más de 200 metros de largo Mi nombre es María Madero y este mural que ven aquí atrás es una idea que tengo basada en Vygotsky es un autor ruso que habla de cómo creamos los seres humanos los conceptos y cómo de pequeños vamos a través de complejos que son cinco tipos de complejos creamos los conceptos entonces esto que ven aquí es como la mente en los complejos o la mente infantil o la mente que está más arregada a la tierra y que no tiene una idea clara de lo que está pasando a su alrededor Mi nombre es Gabriel del Castillo mis colaboradores y yo estamos pintando una pieza que trata de representar de manera abstracta la vida de la Plaza Grande, del centro de nuestra ciudad es un lugar donde confluyen los movimientos ya sea de ricos, pobres, en algún momento todos tienen que pasar por allá por eso las flechas representan las idas y venidas de las personas y las altas aspiraciones que tienen todos los yucatecos pues de convivencia, de tener espacios verdes pues están representados por las flechas elevándose que ya viene siendo como una parte que tiene que ver más con los valores y el espíritu después tenemos varios planos estos planos representan, los verdes representan la vegetación que rodea este espacio y los planos rojos y amarillos representan los colores de las casas coloniales que es el contexto que rodea a la Plaza Grande ahorita no se ve en la pieza pero va a tener una figura humana el mural que básicamente es una persona de edad con sus alpargatas representando al mestizo y obviamente la actividad que se da que es alimentar a las palomas eso pues para fusionar lo que viene siendo una idea abstracta con algo que pues digamos que te remita al lugar nada más con verlo soy Sandra Nicolay y estoy pintando un mural que hace referencia a la calle 60 de Santa Lucía a Santa Ana que ves la perspectiva y es un corredor de cemento y casas siento que urge que pongan plantitas, palmeritas cosas para que sea verde y quede muchísimo más agradable para la ciudad mi nombre es Abraham Sarabia y en colaboración de todos mis compañeros estamos pintando un pequeño proceso de los tres elementos que nos pidieron tanto pasado, presente y futuro representando a lo pasado como la cara maya y los jeroglíficos de igual manera el presente como es los pájaros, los animales y lo que hoy en día es un trabajo, un gusto y un placer hacer para muchos es el grafite y en el futuro son las pequeñas grecas que se van poniendo en colores negros, grises y blancos me llamo Sabrina Guevara Cervera y estamos pintando a una mestiza en la Plaza Grande enfrente de la Catedral con unas flores de terno en la parte inferior mi nombre es Jerónimo Freiman Calero y bueno estamos aquí pintando en el muro del TEC yo escogí, mi obra se llama El Robot de Izamal y es un robot que viene del espacio en naves espaciales y baja al atrio de Izamal a rescatar a la flora y a la fauna yucateca y es una manera de decirle a la sociedad de que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales nuestros animales y la naturaleza donde vivimos mi nombre es Cecilia Gómez, aquí estamos pintando mural con nuestros chicos que están atrás de mí y es un dibujo que es de mi autoría y que habla acerca de la casa y de la memoria mi nombre es Joel Castilla, estoy pintando mural que se titula construyendo Mérida, una ciudad diversa pero unida soy la maestra Helen Vázquez tenemos en este mural la inclusión de todo género que ese es el tema de nuestro mural inclusión, música, arte, el amor, la iglesia, el mar, los jarritos de Ticul esto además surge a lo largo de algunos meses de trabajo que comienza finalmente después de una invitación que se hace a la comunidad artística a través de las instituciones y a otras escuelas particulares de pintura donde se les da un tiempo y se les pide que manden un boceto y con los regimenos de pintura y estos bocetos fueron seleccionados y debidamente curados por la maestra Jessica Ortiz Borrat coordinadora de artes visuales de la Facultad de Arquitectura de la UADI y los organiza de una manera secuencial, de una manera armónica hasta donde esto ha sido posible y bueno, pero finalmente se tuvo una respuesta de más de 100 artistas que en 44 espacios de 250 de alto por 5 metros de largo han puesto aquí su talento ¿con qué propósito? ¿cuál fue el espíritu de la invitación? Construir Mérida Construyendo Mérida es el nombre de este proyecto murales del tecnológico donde lo que se pretende es a partir del pasado de Mérida o de su presente hacer una proyección hacia su futuro ¿qué es lo que nosotros queremos para Mérida? ¿cómo quisiéramos que sea Mérida? ¿y qué estamos dispuestos a dar? Yo soy vecina de Algarrobos y me encanta poder convivir con tanta gente artistas, estudiantes y que este sea un motivo y un encuentro de integración de la sociedad yo recibo en Francisco de Montejo me enteré de esto me enteré de esto pues ahora sí que por un amigo y me parece fenomenal la verdad que este tipo de espacios se le otorguen a personas que pues que como todos los que estamos colaborando acá pues nos entusiasma plasmar ideas con imágenes y nos entusiasma también el hecho de que todos puedan intervenir en una cosa así y que no sea realmente como no sea como que como que sean oportunidades que solo se limitan a unos cuantos yo vengo de la Colonia México y me parece padrísima la idea de hacer una comunidad una colectividad que hayamos pintores de otras partes del estado, de Cancún y que hagamos una convivencia tan padre con jóvenes y bueno los grandes que somos ya nosotros y todo está padrísimo el espacio está muy padre gracias al tecnológico que lo dio y a todos los que se les ocurrió la idea vengo de Fraccionamiento Santa Cruz un fraccionamiento del lado sur y pues el evento me parece muy bien porque une tanto a la sociedad artística de grafiteros como a la sociedad que vive a los alrededores yo soy de Xcumpich vivo en el norte y me está gustando mucho el evento la verdad se me hace una situación recreativa muy padre donde conoces muchas personas de diferentes pues que estudian diferentes cosas entonces la verdad se me hace muy interesante nunca había estado en uno de estos eventos yo ahorita vivo en las Américas Fraccionamiento de las Américas y me invitó mi amigo Manolo Niembro a participar el evento me parece muy interesante para empezar porque es de los únicos eventos que tenemos en el norte de la ciudad para empezar el norte está muy olvidado culturalmente no solo es la economía la que hay que ver sino la cultura porque una economía sin cultura pues no sirve para nada y viceversa lo mismo vengo del Fraccionamiento Polígono 108 y me parece que el evento está bastante coordinado son muy contentos con toda la organización del evento y está muy padre soy de Chuburná de la Colonia Chuburná de la Facultad de Arquitectura de la UAD el evento me pareció una excelente idea esperemos que pues que se haga cada año y es padre esta experiencia que van a convivir con distintos tipos de gente artistas grafiteros etcétera estudiantes incluso yo vengo de la Colonia de Francisco de Montejo y me parece el evento muy bueno muy emprendedor a mí este tipo de eventos me encantan porque pues le da la oportunidad a jóvenes a adultos a personas que están pues dedicadas profesionalmente al arte y a personas que también pues hacen el arte como hobby ¿no? entonces iniciativas como esta yo creo que debe de haber más durante todo el año la respuesta del público fue extraordinaria realmente aquí está la muestra de que toda la gente ya está ha convertido esto en un día de campo un día de calle y pues viendo a los artistas trabajar o sea no solo es que ver una obra sino que ver como la obra se hace ya está a lo mejor pensada planeada esbozada pero finalmente ver como es plasmada por los artistas y por sus equipos todos los artistas pues creo que es una cosa extraordinaria gracias